En este capítulo más de Cinefilos, nos sumergiremos en una road movie fuera de lo común, con propuesta, pero no para todo público, nos referimos a My Own Private Idaho. En los inicios de los años 90, en específico del 91, el buen Guzmán Sant nos trajo una película que a opiniones divididas se puede catalogar como un híbrido del cine alternativo de esa década, que combina el drama y el estilo road movie. A grosso modo, déjame explicarte qué es un road movie. Es un estilo en el cual se desarrolla con base en un viaje y que este representa la búsqueda de nuestro o nuestros personajes principales. Eso a grosso modo. Aclarado el punto, la cinta que en español se conoce con su traducción exacta como Mi Idaho Privado es el tenue apunte, la sublime descripción de la juventud, de la amistad, de la rebeldía, de la sexualidad, incluso de las decisiones. Y es por eso que es tan icónica y no solo en la filmografía del señor director, protagonizada por el que sería catalogado como el nuevo James Dean, el difunto River Phoenix, quien nos cautivó en Cuenta Conmigo interpretando a Chris Chambers, una pérdida de talento que pudo haber sido. Sin embargo, su consumo de drogas lo arrastró hasta un callejón sin salida. Y por si fuera poco, también como estelar Keanu Reeves. River Phoenix. Si hubiera una familia normal y una buena nación, entonces hubiera sido una persona bien ajustada. Depende de lo que se llama normal. Bueno, sabes, normal, como una mamá y un papá y un perro. ¿Y entonces no hubieras un perro normal? Keanu Reeves. Cuando me vuelvo 21, no quiero más de esta vida. Yo me cambiaré cuando todo el mundo lo esperara. Lo menos. My Own Private Idaho se centra en la vida de Mike. Un chico que padece de narcolepsia, un trastorno del sueño que en pocas palabras te paraliza todo el cuerpo para caer en brazos de morfeo, sin previo aviso. Así que imagínate cómo ha de ser vivir con narcolepsia. Pues para Mike, su padecimiento es el cielo y el infierno. Por una parte, lo eleva hasta las entrañas de su infancia, pero en su parte contraria lo inundaba de duda. Y a decir verdad, esto contrasta con su modo de vida, ya que sobrevive siendo taxi boy, es decir, como prostituto. Y junto a Scott, su mejor amigo, emprenderán un viaje para saber más acerca de la vida de Mike y poder darle sentido. Y bien, ¿por qué te digo que la cinta es icónica y no para todo tipo de público? Bueno, la película es de ritmo lento y aunque en ciertos momentos abusa de contemplativa, se nota que se quiso experimentar con lo alternativo. En específico en las tomas que hacen alusión a la relación sexual. Sus encuadres, que en ocasiones se notan descuidados, le dan una estética bastante acorde al corte de la película y a su performance. Y eso no a todo el público le agrada. Es necesario remarcar que en esta cinta se abarcan varios temas que mueven la bandera de la juventud. ¿Por qué? Bueno, Mike representa la incertidumbre que inunda la juventud y el típico, ¿qué será de mi futuro? Y también el clásico, no me importa, voy a vivir el ahora. Y por otra parte, Scott representa la rebeldía, pero también la toma de decisiones. Sin duda, una cinta emblemática para la juventud, porque también abarca la identidad y el amor. Una película prescindible en tu haber cinéfilo, pero te aviso que si no eres alguien que soporta las películas de ritmo lento, tal vez deberías pensarlo dos veces. Soy Marco Antonio Núñez y recuerda, aquí se degusta el cine. Porque todo el mundo, todo el mundo... Mi Own Private Idaho